La Universidad Nacional de La Pampa Continuamos en OTU para contarte que la Universidad Nacional de La Pampa fue aceptada por el Juzgado Federal de Santa Rosa como querellante en la causa denominada Subzona 1.4 donde se investiga delitos de lesa humanidad en aquella provincia. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre esta tierra de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. La Universidad a mediados del 2010 declaró de interés el juicio de la Subzona 14.1 Sobre fines del 2012 se crea una comisión especial dentro del Consejo Superior para que analice la necesidad, la importancia, la conveniencia de que la Universidad participe como querellante en el segundo juicio lo que denominamos Subzona 14.2 La Universidad a través de su órgano máximo que es el Consejo Superior tiene en cuenta lo que es el objetivo central de la institución que está planteado en el estatuto no solamente la educación sino que hablamos de la formación de la formación de quienes son sus educandos, sus estudiantes y en esa formación hay un aspecto importantísimo que es la formación de hombres democráticos que estén comprometidos con la sociedad. En el primer juicio, en el debate oral concretamente se investigaron 29 episodios, 29 víctimas en este segundo juicio pasaron al debate oral que se va a iniciar en los próximos meses algo de 210 víctimas con lo cual el volumen es por supuesto mucho mayor no solamente digamos en cantidad de víctimas sino también en cantidad de testigos, en cantidad de documentación en cantidad de imputados de modo que el juicio es bastante más voluminoso y concretamente de la Universidad Nacional de La Pampa la cantidad de víctimas que se van a examinar en este debate oral son 41 implica un compromiso político, institucional muy fuerte con la memoria, la verdad y la justicia implica también un compromiso con la recuperación de los procesos históricos y de la reparación de las víctimas que fueron, que integraban en aquel momento la comunidad universitaria me conforma, me complace que la universidad sea querellante es como una institución que se preocupa por contenernos más allá de todo lo insuficiente que puedan ser a veces estos movimientos porque todo da mucho trabajo yo antes de venir hoy pensaba que hace 42 años que fue la detención han pasado dos generaciones completas ¿y qué ha pasado? todavía seguimos esperando que la justicia cumpla con todo lo que tiene que hacer son impostergables estos juicios no hay que dejar que no se hagan la universidad está remando y yo me uno a esto que esté la universidad ya es un aliciente y un empuje hacia nosotros porque es un estamento del estado que está de nuestro favor es decir que estamos en la misma línea y el cuerpo recuerda pero uno trata de olvidarlo todo eso porque hay cosas más lindas en la vida que recordar esas cosas así que bueno, dentro de todo estamos íntimamente estamos bien, espiritualmente estamos bien así que no seguir trabajando para poder que este juicio se concluya de la mejor manera posible la solicitud por parte del Consejo Superior fue a raíz del profundo dolor que sufrió la comunidad universitaria pampeana en la última dictadura cívico-militar y nos vamos a la ciudad de La Plata porque el juez federal Carlos Rosanqui participó de la marcha en conmemoración del 24 de marzo donde también estuvieron presentes todas las organizaciones estudiantiles en conmemoración del 24 de marzo y él destacó que este tipo de movilizaciones representan la fuerza pura que está hoy presente en las calles la potencia y la fuerza de la movilización de cada día que no tiene realmente, no tiene parangón porque yo creo que no hay forma de luchar mejor forma de luchar que comenzando con este tipo de movilización esta es fuerza pura que está en la calle en cada reclamo que está en un reclamo por los femicidios y está en un reclamo por la educación pública entonces es la sociedad la que está reclamando quien quiere ver que lo vea y quien no, bueno, va a tener más millones de personas en la calle durante 41 años hemos levantado las banderas con los nombres de nuestros 30.000 compañeros que no nos quieren hacer creer que son menos son 30.000 nuestros compañeros detenidos desaparecidos por la dictadura genocida más salvaje que tuvo en la historia argentina 41 años marchando 41 años reclamando justicia con este gobierno que está entorpeciendo los juicios de lesa humanidad pero igual seguimos de pie reclamando por nuestros compañeros y compañeras que siempre estarán presentes ahora, siempre nos parece vital e importante seguir aportando a tomar esta fecha no como una consigna folclórica sino verdaderamente como una reivindicación a la lucha de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos sobre todo en un marco de un gobierno con un anclaje ideológico claro en términos de negacionismo que pone en duda la cifra que discute las políticas de los derechos humanos en los últimos 12 años que fueron reivindicaciones históricas para muchos movimientos sociales y que ellos los plantean en términos de curro a mi me parece que redobla la necesidad de que el movimiento popular vuelva a levantar las banderas la siga levantando y la pueda mostrar en la calle en la unidad popular como lo venimos haciendo nos movilizamos como estudiantes y convocamos también a la reflexión en la facultad por ejemplo de Ciencias Naturales y Museo venimos trabajando desde el año pasado en la confección de un mural un mural que discute justamente esto que pone a todos los compañeros a reflexionar sobre que fue lo que los estudiantes hicieron y como se dio también en nuestra facultad y a su vez interpela a toda la comunidad académica de cómo nos tenemos que parar de cara a todo lo que se viene en ese sentido obviamente que estar hoy acá que estar mañana en Plaza de Mayo acompañar a madres y abuelas es algo que no puede faltar y bueno obviamente que vamos a estar para acompañar a las madres y a las abuelas como decíamos hoy en día con este contexto se intenta avasallar contra los derechos humanos y sociales con provocaciones por un lado hace un mes y pico nos encontrábamos que querían cambiar de fecha que sea movible el 24 como también hace unos días nos desayunamos con que habían tapado los panuelos de las abuelas Madre Plaza Mayo en la plaza y esto de bueno si fueron 30.000 si fueron 9.000 bueno nos pareció importante que esto tenía que estar reflejado en las calles movilizando una vez más el 23 y el 24 en unidad que los nietos sigan apareciendo necesitamos que siga habiendo justicia memoria y verdad y es lo que hoy le exigimos a este gobierno actual que no pare con todos los procesos que inició Néstor y Cristina del juicio a la Junta del juicio a los represores a todos los responsables así que hoy a 41 años del golpe seguimos acá en la calle reclamando por los 30.000 compañeros desaparecidos que están presentes ahí veíamos a las distintas voces que se hicieron presentes en esta gran movilización que se realizó en la ciudad de La Plata compartimos la última información de este especial de NotiU y para eso nos vamos a la provincia de Río Negro porque la Universidad Nacional de Río Negro conmemoró el Día de la Memoria poniéndole voz a la poesía de Joaquín Areta desaparecido en junio de 1978 ¡Gracias! Música Digo amigo y me estremezco Lo digo y te abrazo Compañero De la misma piedra somos Dos tallados diferentes De la misma piedra somos Un solo golpe en una dirección Creo en nosotros tanto como en la luz Y espero de ello tanto como en los oscuros Campo de experimento Donde vuelco mis convicciones Sin pudor Sin miedo Con confianza Porque pese a tu recelo Encontré la puerta abierta Sintiéndote mi amigo Confirmo la esperanza de poder ser Abiertamente Sin temor a equivocarme Sintiéndote mi amigo Se verifica mi espíritu Se retempla la confianza Se consolida la fe Si de esto somos capaces El camino se hace corto Compañero Amigo Hermano Joaquín nació un 15 de agosto De 1955 En Montecaseros Corrientes Trabajó en una fábrica Estudió medicina En la ciudad de La Plata Y además Militó en Montoneros Y hasta aquí llegamos Con este especial De Naughty U El noticiero de la Renault Donde particularmente Conmemoramos Los 41 años Del último golpe militar En nuestro país El noticiero de la Renault El noticiero de la Renault Gracias.